Hola a todos chavales, yo soy Dake Y bueno, hoy os traigo unas partidas de Stumbleguys En las que, bueno, pues juego una de ellas Que no es muy normal, me parece que juego La partida más larga de la historia de Stumbleguys Pero no porque sea muy bueno Y la otra persona también y estemos saltando todo el rato Porque nadie muere o nos quedamos ahí todo el rato Es que directamente se buguea la partida y no baja el tiempo O sea, nos quedamos ahí todos parados Así, no quiero hacer mucho spoiler Pero bueno, es una partida infinita, el tiempo no baja Y yo la verdad que no sabía qué hacer en ese momento Ahora lo vais a ver, recuerda que si os gustó el vídeo podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos y dicho esto, os dejo con el vídeo Mira, de skin me va a poner a Kaiju otra vez, yo creo Venga, vaya, alguna partida hay que ganar, eh O sea, ojo por aquí, por aquí, por aquí, patadita, patadita Uh, Papá Noel, no Tú eres Papá Noel, Papá Noel un poco extraño, eh Papá Noel un poco extraño, ah, vale Ahí la madre, ahí la madre, ahí la madre Vamos por aquí, vamos por aquí, vale, aquí Y me clasifico de sobrísima Bueno, también te digo, ¿llego al otro lado? Me da que no Es que este hombre es muy gracioso, ¿no? Este hombre es muy gracioso, ¿no? Claro, no podía pasarle al otro lado Qué gracioso es ese hombre Le voy a dar una patada Chaval, te voy a dar una patada, lo siento muchísimo Bueno, no, lo siento muchísimo, no Puñetazo, de hecho Me veo que mejor nos vamos, nos clasificamos mejor, sí Porque es que ese hombre va a llegar adentro Y al final verás tú que yo no llego Adiós, puñetazo Tío, dime, dime que puedo dar una patada No Uf, pero a este le daré una patada en la siguiente Vale, pasamos a esta ¿Dónde está el chaval de antes? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Está aquí, está aquí, míralo, está enfrente mía Uf, no A ver, también os digo, parece bueno, eh Parece bueno Lo que no quiero es que gane O sea, lo que tengo que hacer es concentrarme Para clasificarme Yo también te digo Es que en vez de dar patadidas y cosas Me voy a concentrar en jugar bien Porque es que, tío, mira El chaval es bueno, eh Le tengo que ganar Le tengo que ganar No puedo permitir que gane ese hombre No puedo permitirlo Vamos, vamos A ver, él seguramente llega a la meta antes que yo ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, señor? ¿Qué ha pasado, señor? Pues llego yo antes, vámonos Y encima se ha caído Verás tú que no se clasifica Ay, madre mía Vamos a la final contra este hombre Como me gane, me cabreo Y ojo porque toca la balan, eh Ojo porque toca la balan Verás tú la patadita Bueno, el puñetazo A ver, me voy a alejar un poco Porque seguramente tenga puños ¿O no? Lo siento mucho Pero hasta aquí ha sido nuestra aventura, señor ¡Hasta aquí ha sido nuestra aventura, señor! ¡Vámonos! Vale, el rival más tocho fuera Ahora voy a eliminar al resto, eh Lo siento mucho Pero yo voy eliminando al resto Uno por aquí Hasta luego Claro, tú ves a Kaiju Y parece inofensivo, ¿no? Porque dices No, este no va a tener el puño Porque no tiene una especial O no tiene una skin legendaria, ¿no? Porque claro Como tengo una skin que no es el rey Me los voy a cargar todos Y me voy a hacer todas las kills Otro más Uy De momento solamente ha muerto gente Creo que... Porque les he dado puñetazo yo, ¿no? Creo que sí Pues otro más Venga, por ahí el rey ¡Hasta luego! Me voy a hacer todas las kills Me hago todas las kills yo Me hago todas las kills Sí, 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 sí Sí, 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 sí Espérate Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos a hacer así Uy Casi me caigo con la tontería, eh Casi me caigo con la tontería ¡Se ha caído el otro! ¡No! Al final no me he hecho todas las kills Pero bueno, me hago casi todas por lo menos No me lo puedo llegar a imaginar, tío No me lo puedo creer Que no me voy... Que no me voy sin ganar, eh No me voy sin ganar O sea, no puede... No puede... A ver ¿Me lo merecía? Sí Me merecía el puño Me merecía el puño Porque me estaba cargando todo el mundo Entonces quieras que no Lo acepto, acepto la derrota Ahora lo que no puede ser Es que pierda esto también, eh No puede ser O sea, yo con Kiyu Tengo que ganar, por Dios Vale, con cuidadito Patadita a este hombre Sin querer, la verdad No quería darle Vamos a hacer así Vamos a hacer así Llegamos aquí El gatito El gatito No señor Vale, espérate Aguanto Y ahora sí Pasamos Tranquilamente Vamos primero Tampoco hay prisa, ¿sabes? Vamos, 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 vamos Llegamos aquí Llegamos aquí Saltito Correcto Y el gatito está detrás mía, eh Y hay un pollo también Vamos, vamos Llegamos aquí Saltamos aquí Uy, cuidado con Marco Marco parece bueno Marco parece bueno Si hago así me da la roca Sí, sí me da así Sí me da así Pero puedo volver Puedo volver Uf, menos mal Ay, la madre Ay, la madre Me clasifico, pero cuidado Me clasifico, pero cuidadito Vamos por aquí Vale, me apoyo aquí No voy a llegar Así que por si acaso Voy a ir aquí Hacemos las cosas bien Y viene todo el mundo detrás mía Pero bueno, por lo menos No voy mal No voy mal Vamos a ir al centro Y ya está Ahí llegamos Vale, nos clasificamos No sé si es a la derecha Vale, es al centro De locos De locos entonces Vale, llegamos los segundos Al final ¿Dónde está el primero? No había uno delante de este hombre ¿No estaba el parco? Marco ¿Dónde estaba? Había el... ¿Dónde está el otro? Ahí está Mira Marco ¿Qué ha pasado? Pero se ha caído No entiendo No entiendo Y va a llegar a la final No llega No llega No llega Llega el otro ¿O no? Aló Hasta luego el señor Pues bueno Llegamos a la final A ver qué ocurre Vale, toca esta de aquí Bien Yo creo que se puede ganar Incluso podría llegar a conseguir Alguna otra victoria más Si ganamos esta Se puede conseguir otra victoria Yo creo Vamos, vamos, vamos Por aquí Protips 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 Vale, vale, vale Madre mía De locos Voy por arriba ahora Voy por arriba ahora Vale No me molesta nadie No me molesta nadie Esto No, mierda No, no, no No, no, no El esqueleto El esqueleto El esqueleto No me lo puedo creer Como gana el esqueleto Como gana el esqueleto Quita, quita, bicho No me lo puedo creer No, 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 no Vamos, vamos Vámonos Eso es Vámonos Pero no es que pueda ganar una partida Se pueden ganar dos Yo quiero la segunda A ver, vamos a ir por aquí Saltamos bien Ojo al protip Ojo al protip Protip por aquí Pim Y ahora por aquí Pim Ahí está el buen protip Recordad apuntarlo en vuestra nota de agendas La madre que me falló, por favor Vale, a ver, concentración Vamos a pasar por aquí Que no nos den los rodillos Vale Y llegamos tranquilamente Buena patada Que no ha servido absolutamente nada Ahora sí, medio sale el protip Y ojo Oye, ¿puedo hacer esto? Si yo voy por aquí Esto puedo Ah, no Es que me choco con la El cartel ese raro Tío, voy a dejar de hacer el tonto Verás tú que al final no me clasifico Y la liamos A ver, llegamos por aquí Y a la meta Vale Ahí está Se cae la gente Y el siguiente minijuego Va a ser fútbol Ay, Dios mío, no Es que, tío Los juegos de equipos No me gustan Porque no depende solamente de ti Sino que ¿Dónde están los balones? ¿Dónde están los balones? ¿Los balones? No me lo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por qué no hay balones? ¿Por qué? ¿Por qué no hay balones? Porque no entiendo ¿Por qué no hay balones? ¿Dónde están los balones? Ah, son invisibles ¿Por qué no hay balones? ¿Por qué no hay balones? No entiendo ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Y por qué el tiempo no baja? ¿Qué? ¿Qué está pasando? No, vale Está bugueado Escúchame Creo que los balones son invisibles Y el tiempo está bajando Pero no aparece ¿No? ¿O por qué no baja el tiempo? O sea, o es infinito y no está bajando Ay, madre mía, ahora lo veremos, eh Oye, si pasan 100 segundos y no ocurre absolutamente nada No entiendo qué es esta partida No me ha pasado esto nunca, eh Y da igual que me tire por ahí No entiendo Que está todo el mundo sin... Que no, que no No son balones invisibles, que no hay balones A ver, yo qué sé, digo Bueno, a lo mejor no aparecen los balones Porque yo no los veo y están bugueados Pero es que no hay balones Porque si no ya habrían marcado un gol O al menos se habrían marcado directamente sin verlo Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío, de verdad Y el tiempo no baja, el tiempo no baja O sea, escúchame, creo que el tiempo está bugueado de verdad O sea, creo que no baja en serio No entiendo qué está pasando Pero qué está pasando Pero no entiendo nada Escúchame, son ahora mismo las 2 y 35 ¿Cuánto tiempo voy a estar aquí? Escúchame, si pasan 2 minutos y esto no ha acabado La partida va a ser infinita No entiendo Son 100 segundos Que 100 segundos es como... No llega a 2 minutos Es 1 minuto y 40 segundos Pero ya llevamos un tiempecito Igualmente, si son y 37 y la partida no acaba Es partida infinita Y tío, da igual que me tire Da igual lo que haga Que no acaba la partida Yo creo que esto va a ser un empate, ¿no? Y se acaba la partida ahí O no, o nos quedamos aquí todo el rato Escúchame, como la partida es infinita No sé qué vamos a hacer Nos salimos del juego ¿Qué hay que hacer? Claro, porque es que nadie puede marcar Y la partida no acaba Y el tiempo no baja Yo lo que no sé Si el tiempo está bajando Y está bugueado Yo lo que sé Es que si el tiempo Pasan los 2 minutos Y sigue exactamente igual Esto está bugueado Y el tiempo no está bajando O sea, el tiempo parece 100 Pero sigue en 100 O sea, no baja de 100 Son ahora mismo y 36 Y 36 Falta 1 minuto Para que sean Y 37 Y la partida es infinita Pero de verdad Vale, gente Oficialmente Son y 37 Son y 37 Y la partida no ha acabado No entiendo No sé qué está pasando No sé qué está pasando ¿Qué está pasando? Que ya han pasado 2 minutos Y la partida dura 2 minutos Y no ha bajado el tiempo Bueno, bueno ¿Y qué hago? ¿Me he hecho la siesta con Krilin? A dormir la siesta con Krilin Venga, a dormir Oye, gente Ya, en serio No hace gracia O sea, no, no Ya, por favor Que ya me estoy asustando, tío ¿Qué hora es ya? Que son y 39 ¡Que son y 40! ¿Pero qué ha pasado ya 4 minutos? Y la partida sigue Que la partida del balón ¿Cuánto suele durar? Pero que suele durar Como un minuto, dos o tres Ey, me saluda esta ¿Por qué está pasando? No sé qué está pasando, gente No sé qué está pasando, gente Por favor Pero esta señora ¿Qué quiere ahora? Claro, la gente está flipando Como yo, ¿no? La gente está flipando como yo O sea, pero vamos a ver O sea, si yo Si yo Es que no entiendo qué está pasando Es que no entiendo qué está pasando ¿Pero qué quiere esta señora? ¿Por qué me está saludando? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, Dios mío, de verdad Ay, Dios mío, de verdad No entiendo nada O sea, no estoy entendiendo nada Oye, ¿y qué hago? ¿Y me voy? ¿Qué hago? ¿Me voy a comer? ¿Me voy a comer? Yo aún no he comido, eh Yo me voy a comer O sea, ¿esto qué? ¿Qué cuánto tiempo va a estar así? ¿Va a ser una partida infinita? Es que la partida no acaba O sea, la partida está aquí sin acabar ¡Ojo! ¡El tiempo! ¡El tiempo está bajando! ¡El tiempo está bajando! No me lo puedo creer Pero se acabará ahí ¡Oye, oye, oye! Escúchame, pues vamos a esperar la cuenta atrás, eh Esperamos la cuenta atrás A ver si se acaba la partida Pero tío, yo creo que esto está hiper bugueado O sea, no es normal Son ahora mismo y 41 Han pasado 5 o 6 minutos Desde que estoy en esta partida El tiempo empieza a bajar ahora Voy a esperar los 50 segundos A ver qué ocurre Porque yo no sé si esto va a terminar Faltan 15 segundos ¡Ojito! ¡Ojito! Se termina la partida infinita Bueno, a ver, infinita no Realmente Bueno, si dentro Si después de los 10 segundos La partida no acaba Es partida infinita Porque es que no hay balones O sea, la partida se acaba cuando Gana una persona Pero es que no hay balones, ¿sabes? ¡Ojo! ¡1-0! Y... No me lo puedo creer No, no me lo puedo creer Pero, ¿qué? ¿Pero que no puede acabar la partida? Que no hay balones Que nadie va a marcar Claro, esto es quien marque gana Literalmente cuando vas ganando 32 a 0 En el patio de tu colegio Y llega el otro equipo perdiendo De 32 goles Y dice, gol gana Con lo mismo Pero aquí no acaba esto No entiendo, no sé qué está pasando O sea, creo que es la partida Bueno, es la partida más larga Que he jugado nunca Y llevamos Son y 43 Llevamos en esta partida Casi 10 minutos Escúchame, pues ¿qué hago? Me pongo a hacer Pero es que Y la gente sigue aquí Y que la gente sigue dando vueltas Míralos, míralos al fondo Míralos al fondo Mira qué bonito ¿Faltamos nosotros 5 solamente? Mira, se me acerca uno a saludarme Claro, la gente está perdiendo la cordura La gente ya está volviéndose loca Mira este hombre, mira este hombre No sabe ni qué está haciendo ya, por Dios ¿Qué estás haciendo, señor? Mira, un nuevo amigo Me está empujando Por favor, no me empujes Tío, pues me voy a comer Me voy a comer y vuelvo A ver si sigue la partida aquí o cómo Me voy a ir a comer Voy a dejar la partida abierta Como vuelva y siga esto aquí Eh, no voy a entender qué está pasando No voy a entender qué está pasando Vuelvo de comer Como... No, 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 no No, no, no No, no, esto no puede ser Lo he dejado aquí No, 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 esto no puede ser No, esto no puede ser Gente, son las 3 y cuarto ya Son las 3 y cuarto ya Y estoy solo en la partida Me han dejado abandonado Estoy... Ah, no, no, está la gente ahí Pero que la gente sigue dando vueltas Pero la gente tiene vida Pero la gente, ¿qué hace? Pero que está... No entiendo Pero que está pasando, no entiendo O sea, hay gente ahí detrás Hay dos ahí Este hombre sigue dando Pero este hombre me sigue dando golpes ¿Pero qué le pasa? Pero cuánto tiempo llevamos de partida Que llevamos media hora de partida Eh, es la partida más larga de Stumbleguys de la historia O sea, y es una partida... Es infinita la partida No acaba la partida Porque me diréis No, Godei, que es que Cuando no marca nadie La partida se acaba a los 2 minutos Ya, pero es que no acaba O sea, que llevamos... Que llevo media hora aquí El plátano está igual que yo La gente está correteando Yo creo que la gente se ha ido... Ya tienen hijos todos aquí, ¿no? Por gente, yo es que no entiendo nada Es que no entiendo... No sé qué está pasando en esta partida Es la partida más rara que he jugado en mi vida Es una partida infinita O sea, es una partida infinita Y es la partida más larga de Stumbleguys O sea, no se puede... Me refiero... Las partidas largas de Stumbleguys duran... ¿Cuánto? ¿Dos minutos? ¿Tres? ¿Cinco minutos? Como muchísimo decir Madre de Dios, qué partida más larga De ello que es estar mucho tiempo en los láseres Pero, ¿quién ha estado media hora en una partida? O bueno, más de media hora casi Que me puedo ir aquí toda la tarde Lo que pasa es que yo... Tengo cosas que hacer No puedo estar aquí metido todo el rato Que yo tengo que hacer directos Y tengo que hacer cosas Que no puedo estar aquí todo el rato Son... Y 16 Bueno, pues son y 16 Gente, la partida no acaba Es infinita Gente, voy a cerrar... Stumbleguys Por aquí A darle Y bueno, dejo el video por aquí Yo, lo siento Pero es que llevo media hora en esa partida O sea, he terminado y 19 Y 19 La partida más larga de la historia De Stumbleguys He estado 35 minutos de partida Una ronda, ¿eh? No una partida, no Una ronda solo, mejor dicho Así que bueno, dejo esto por aquí Esa gente No sé qué será de ellos en un futuro Posiblemente Entra a Stumbleguys Y me los encuentre Y tengan barba Pero bueno, dejo el video por aquí Y recordad que si os ha gustado Que podéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal con la campanita Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima ¡Suscríbete al canal!